No hay mentira hacia dónde vas con un comportamiento, ¿no? Entonces, o es, depende de ti. Tuve una vez un cliente que me dijo, es que quiero comprarme este carro, ¿no? Y le hice su análisis y le dije, hay que esperarnos seis meses. Después lo vi, ¡fum!, con el carro nuevo. Le dije, ok, de acuerdo. Primero me lo tomaba de personal, ¿no? Es como cuando vas al nutriólogo y a lo mejor tu nutriólogo te ve ahí en los tacos. No me hizo caso. Pero yo después decía, bueno, yo ya cumplí, yo ya le dije lo que tenía que hacer y en su momento va a regresar. Y ya, pues ahora sí que le voy a dar un instrumento donde no pueda sacar su dinero. Porque ya vi que ese perfil no es capaz de organizarse por sí solo. Entonces, por eso hay instrumentos que puedes ahorrar, que puedes invertir, que ya están domiciliados. Cae el dinero y ya es tu obligación primero ahorrar, ¿no? Bienvenidos, queridos intensificados. Hoy tenemos a unos súper invitados. Nos acompaña Sandy Lezama, mejor conocida como La Chica Finanzas. Y del otro lado tenemos a Sergio Fuentes. Él es psicólogo y es fundador del Instituto para la Trascendencia ACED. ¿Lo dije bien? Para la educación de trascendencia. Para la educación de trascendencia. ¡Mabe la educación! Oigan, pues bienvenidos. Y la primera pregunta, o no es pregunta, véndame su empresa en un minuto o menos. Hola, pues muchísimas gracias, Miguel, por esta invitación. La verdad estoy súper feliz. Sí, sí, pues el objetivo de explicarles a todos las finanzas de una manera fácil, yo pienso que se está logrando. Y mi negocio está bien sencillo. Cuando salimos de la universidad o cuando empezamos a trabajar, pues no tenemos esta educación financiera y empezamos a tomar malas decisiones. Y esto se puede ir a una bolita tan grande que nos puede dar un estrés, incluso el suicidio, ¿no? Ya yéndonos a casos súper extremos. Así de importante es la educación financiera. Y lo que yo hago es asesorías personalizadas. O sea, me dices qué te duele y yo te doy las herramientas para que sanes y tengas la administración de tus finanzas personales. Y ya en base a eso, pues ya tengo una solidez de socios comerciales para que te puedan ayudar. Por ejemplo, el contador, el abogado, yo te canalizo con la persona indicada para que sane tus finanzas personales. Entonces, doy una asesoría de, no sé, son dos sesiones, la primera hora y media, la segunda hora y media y ahí. Así es, así es como funciona la chica finanzas. Ahorita, pues ya estoy en varias, aportando más a la comunidad de aquí de Tijuana en diferentes sectores para que llegue a tocar a más corazones sobre este tema, ¿no? Y que hagan conciencia. Interesante. Sergio. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Ya por aquí teníamos ganas de estar aquí contigo. En mi caso, digo, la educación tiene dos vertientes, ¿no? Una, obviamente, la parte de poder sembrar esa semillita en las nuevas generaciones, ya desde la visión educativa y, obviamente, la otra visión como negocio, ¿no? Cómo funciona, cómo opera y cómo tenemos que darle todas estas herramientas a través de una buena administración del negocio, ¿no? Entonces, son esas dos vertientes que tenemos. Obviamente, el día de hoy la vamos a ver desde la perspectiva empresarial, más allá de lo que le puedes dar a través de la educación. Pero, básicamente, nosotros entramos al sector educativo para brindarle ciertas competencias necesarias. Digo, mi experiencia está dentro de la industria. Por tanto, pues, conozco. Conozco cómo es que funcionan las empresas, cómo es que funciona la parte de la capacitación, específicamente el desarrollo organizacional. Entonces, sé las necesidades que tiene la industria hoy día y, a través de eso, pues, emprendimos en el mundo de la educación y dotamos de las competencias necesarias que necesita el joven desde edades tempranas para que, una vez que se incorpora al sector económico, pues, obviamente, tenga mejores oportunidades y, obviamente, el empresario tenga a personal mayor capacitado, ¿no? Entonces, básicamente, es lo que buscamos, desarrollar competencias bien específicas, muy de acuerdo con lo que menciona aquí la chica finanzas, porque la realidad es que a veces no sabemos cuál es el siguiente paso de nuestra vida desde la adolescencia y parte importante es la parte financiera, ¿no? Bueno, felicidades, chicos, tardaron dos minutos cada uno. Ese, ahora, ese edificio estaba bien alto. ¿Ven que es un elevator pitch de un minuto? Es un minuto en lo que tardas en llegar como a cierto piso, ¿no? Entonces, era como de 15 pisos. Ok, ok. No, pero muy bien, muy bien. Ahora, hablabas de la problemática de personas que se suicidan, personas que no saben qué hacer con su vida, pero ¿por qué la educación como formal tiene que asumir esa responsabilidad? O la asume, o debería de asumirla. Pues sí, obviamente sí la debería de asumir, la educación es súper importante, ¿no? Pero ¿por qué te refieres a…? Sí, mencionabas a de personas que llegan al punto en el que tienen tantos problemas financieros, pero es debido a la educación. Claro. Entonces, se generan estos problemas, entonces la responsabilidad viene de parte de la educación, ¿no? Sí, sí, yo trabajé, yo me di cuenta de esto, yo trabajé cinco años en una financiera, yo era la gerente comercial, entonces todos los expedientes pasaban por mí para aprobar los préstamos personales, entonces me di cuenta que desde la persona que ganaba 10 mil pesos al mes hasta la persona que ganaba hasta 300 mil pesos al mes, que dices, bueno, ya me va decente, ¿no? Ya en teoría todo me tiene que funcionar en la vida, pero no, o sea, todos tenían problemas financieros por no tener esta educación, que es la base, ¿no? Si tú sabes que cuando cae el dinero no es todo para lujos, que lo tienes que aprender a distribuir, o sea, desde ahí, es una carga muy fuerte en la educación, porque es así como cuando somos chiquitos y nos enseñan a lavarnos los dientes, ¿no? Algo así tan natural debería de ser organizar tus finanzas personales, que eso no pasa, ¿no? O sea, te cae el dinero y qué onda, hey, amigo, tenía un montón de ganas de ir a este lugar, vámonos porque ahorita me cayó el dinero, ¿no? Y esto puede ser ya una rutina y vemos en Tijuana y vemos en México, dinero hay, dinero hay, ves los carros, ves las construcciones, los edificios. Se imprime todos los días. Claro, pero la educación, ¿qué onda? Mucha gente no conserva su dinero, ¿no? O sea, llega una etapa de tu vida que ya estás batallando. Eso es muy, muy, muy importante. La educación para tomar mejores decisiones, así. Vale. Digo, yo creo que desde mi perspectiva, creo que la responsabilidad no es la de la educación, creo que es un tema cultural en México. Sí tiene que ver, obviamente, con esta parte educativa, que obviamente tenemos procesos educativos en el sistema que nos han actualizado en años y seguimos enseñándole lo mismo y lo mismo y lo mismo a las nuevas generaciones y, pues, obviamente, venimos arrastrando esa misma metodología a través de los años y yo creo que hoy día, como funciona el mundo, como funciona la sociedad, tenemos que generar esos cambios para, obviamente, enseñar a las nuevas sociedades a tener una mejor administración en el hogar, en las finanzas, en su vida. Entonces, creo que va más enfocado a ese tema, ¿no? Ustedes son bastante jóvenes, o por lo menos aparentan juventud. ¿Cómo lo hicieron para que los tomaran en serio ustedes? Pues, yo pienso que yo tengo un angelote, la verdad. Desde el día uno, que yo empecé con el tema de Chica Finanzas, me tomaron en serio porque no muchas personas aquí en la región se dedican a estos temas, ¿no? Entonces, trabajé en un corporativo de renombre aquí en Tijuana, ¿no? Que no, pues no lo quiero mencionar, pero eso, cuando voy con mis clientes, me da una certeza, ¿no? Me da como que, ah, trabajaste ahí. Ustedes dos, dicho, trabajaron en la misma empresa, G-Global, ¿no? No, yo no trabajé en G-Global. He dado talleres de finanzas personales, pero no, no, no he trabajado ahí. Acabando nombres, ¿no? Ajá. Entonces, desde que saqué el proyecto, que fue en pandemia, cuando todo el mundo estaba en su casa y cuando todo el mundo le hizo falta el dinero, cuando todo el mundo no tenía el mismo ingreso, la misma capacidad de generar, o sea, mis videos, o sea, empecé grabándome así, ¿no? Y ese impacto, desde el principio lo he tenido, ¿no? Yo me siento con alguien, últimamente me han dicho, oye, Sandy, y no les da pena contarte su vida financiera, pues ya lo vamos haciendo más formal, ¿no? Firmamos un aviso de confidencialidad, vamos al despacho, y pues todo lo que me digas va a ser secreto, ¿no? O sea, yo te voy a dar las mejores herramientas y la verdad que yo pienso que he tenido, me ha ido, me ha ido bien en la seriedad. ¿Por qué le daría pena a alguien así como te dicen, ah, pues mira, esto es con lo que gasto con mi esposa, con mis hijos, y estos viajes a Tulum con mi amante? Ajá. ¿O por qué? Sí, claro, la vida financiera te define, define todo lo que haces, ¿no? Digo, como dicen, el dinero no es lo más importante, pero realmente te da el estatus que tienes, ¿no? Todas tus acciones que haces es el dinero que, es la manera, es el valor que tú estás dando a cambio, ¿no? Entonces, pues mucha gente no le gusta hablar, ¿a quién le gusta que le digan cómo gastar su dinero? Oye, pues yo para eso trabajo, ¿no? Me ha tocado, me ha tocado, pero tristemente me ha tocado la gente, yo creo que tengo como un 60-40, 40% que me dicen, Sandy, ya estoy listo para ahorrar, para invertir, ayúdame, ¿qué porcentaje? Y ese 60% es que ya tienen el agua hasta el cuello, y es así como que, Sandy, por favor, ayúdame, y yo así como que... ¿Pues de que no pueden pagar sus deudas? Sí, que, mira, un ejemplo bien, bien fácil, una persona que gana 50 mil pesos al mes, te lo juro, gasta 70 mil pesos al mes, dirás, ¿cómo le hace? Pidiéndole dinero al futuro, tarjetas de crédito, préstamos, de todo tipo, hasta que ya no aguantan, y dejan de pagar, y ahí les afecta el buro, es una... son más casos de los que ustedes se puedan imaginar, digo, las finanzas personales, son... ¿todos tienen familia o...? Bueno, es dependiendo, ¿no? Si tienen dependientes, pues es diferente, ya tienes una responsabilidad, pero si eres solo, a veces te emocionas, y pierdes el control, ¿no? Entonces... Sí, de hecho es como un candadito ya, cuando tienes familia, es como que, ese dinero ya es para esto, este es para esto. Sí, ni modo que dejes de mandarla a la escuela, a la niña, ¿no? O le dejes de dar de comer. Tiene que ir a las fuerzas. Pero qué necesidad, pero qué necesidad tener eso, que nos tenga que obligar, Cuando ya deberíamos de ser más conscientes, y sobre todo esta generación, que no vamos a tener pensión. Yo he escuchado muchos jóvenes que dicen, yo ya me quiero retirar, ya. ¿Retirarte? ¿Pero estás haciendo algo para tu retiro? Sí, pues estoy metiéndole a mi negocio, para que me deje, pero aparte tenemos que ahorrar, aparte tenemos que ya tener más inclusión financiera. Oye, pero tú estudiaste finanzas, ¿no? Estudié administración, después estudié la maestría en administración de negocios, y después estudié todos los diplomados de finanzas personales, que son gratuitos por la UNAM, por la CONDUCEF, por la ITAM, todos ellos certificaron en su tiempo, este, por pandemia, ¿no? Empezaron a sacar muchísimas certificaciones, y ahorita estoy por hacer la maestría en finanzas personales, bueno, finanzas y va a abarcar finanzas personales. Ok, entonces, en sí ahorita, porque es una cultura, ¿no? ¿Es una disciplina? ¿O cómo lo llamarías tú? Es una disciplina, yo pienso, porque... ¿Y esa no la aprendiste en... o sea, ¿esa se aprende en un diplomado, se aprende en la universidad? Hay muchas herramientas, CONDUCEF es una plataforma súper compleja, súper completa, perdón, que está gratuita. Y compleja también. Compleja y completa, pero no hay muchísimos cursos, y hay muchísimos archivos, hay muchísimas técnicas que te proporciona, para que tú aprendas, pero obviamente le tienes que dedicar un montón de tiempo, o sea, no sé, cinco horas diario, para que te empapes de un tema, ¿no? Es que finanzas personales abarca mucho, ¿cómo sacar tu casa? ¿Cómo pagar tu tarjeta de crédito? ¿Cómo sacar tu carro ideal? ¿Qué porcentaje debe ser el correcto para endeudarte? Porque las deudas no son malas, simplemente que hay que tener un balance, ¿no? ¿Tú estás enfocado también a la educación? Sí, fíjate, en mi caso, el tema este de cómo te toman, la verdad es que yo empecé, pues, aún más joven, de lo que estoy, realmente, antes de proyecto de educación, había estado dentro de la industria, y por ahí emprendí también un negocio de lavado de batas antistáticas ya dentro del sector médico, entonces, pues, la verdad siempre ha sido como bien, este, bien entrón en todo el tema de, del, del sector empresarial y demás, pero creo que sí, sí ha sido una, una barrera importante, creo que ahorita estamos en un cambio generacional, donde nuestra generación, pues, está tomando el rol y el liderazgo de ciertos aspectos. Y, por ejemplo, el Instituto para la Trascendencia, ese, ¿por qué es trascendente? O sea, ¿por qué es diferente a los demás institutos? Una desde el nombre, ¿no? Creo que, creo que desde ahí, este, trascender, obviamente buscamos, este, posicionarnos a través de, 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 de trascender en algo bien específico, que son las nuevas generaciones, ¿no? Porque es diferente, porque realmente conocemos el mercado, ¿no? En este caso, este, quien, quien va a unirse a nuestra institución, y dos, conocemos a dónde va a ir, ¿no? Una vez ingresa, lo formamos, y ahora sí que como línea de producción, ¿no? Ingresa, entonces se transforma. Digo, pero eso ya existe en el sistema normal, ¿no? O sea, realmente, digo, tenemos lo que es la, la cultura académica, ¿no? Este, pues más allá de, de los valores, y de, de lo que se escribe en, en, cuando haces una escuela, este, ¿cómo, cómo se define tu cultura escolar? Va, va, va muy enfocada al tema empresarial, ¿no? Creo que nuestro foco, eh, de apunte es, desde preparatoria, ¿no? Empezar a enseñarle mucho de lo, de lo que tú comentabas, es, ¿qué es UNSAD? ¿Qué es este, qué es tu administración financiera? ¿Qué es el desarrollo organizacional? ¿Qué recursos humanos? ¿Qué es derecho laboral? O sea, desde ahí, materias como esas tenemos desde preparatoria, ¿no? Entonces lo vamos formando. Sí hay, hoy día, en el mercado, pero no tan específico, para decir, ah, este, el, el estudiante, que voy a contratar, que tiene 16 años, sabe que tiene que ir, con su papá o su tutor, al SAT, a sacar su RFC, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa necesita, este, esa mano de obra, ¿no? En cualquier, este. Sí responde a una necesidad social real. Al final del día, ese es lo, es lo que buscamos, ¿no? Pero desde edades tempranas, al final del día. Sí, digo, por ejemplo, este, en la generación de mis papás, ya los 18, ya eran una, ya tenían una familia, ¿no? Es correcto, Ya tenían tres hijos, no sé cómo lo hicieron legalmente, pero, este, pero ya, ya era una familia, y ya estaban trabajando, y ya tenían todo esto, este, pero, ahorita con la educación normal, o sea, alguien sale de la prepa, y pues, está como preparado para la universidad, pero no está preparado así. Para la vida. Ajá, para la vida, ¿no? Y algo que tú mencionabas, Miguel, muy importante, es que sí tenemos en el sector público, hoy día, escuelas, como un CONALEP, como un, este, Es un técnico, ¿no? Técnicas, pero al final del día, técnico, te vuelves técnico en electrónica, te vuelves técnico en, en, en cierto aspecto, pero, la realidad es que no tienes las competencias, a nivel recursos humanos, por ejemplo, no hay una, este, estructura que te diga, cómo tienes que trabajar a través del desarrollo organizacional, dentro de una empresa, entonces, esas son las herramientas que nosotros les damos al joven desde preparatoria, para quienes van al sector, este, empresarial, pero hay quienes desde ahí ya traen una idea de negocio, y lo que hacemos nosotros es ayudarlos en ese proceso, para que consoliden su empresa desde esa edad, digo, digo, y si hay casos de, digo, yo a los 18, pues estaba jugando a Playstation, Claro, no, no, si hay, no, de hecho, este, te puedo decir que hoy día varios de nuestros alumnos, este, traen la idea de iniciar un negocio, pero traen la idea, pero no saben cómo aterrizar esa, esa información, ¿no? Y son, y son, tú escuchas la idea, y dices, pues la verdad, sí tiene sentido, ¿no? El instituto, ¿dónde se encuentra? Está en Tecate. En Tecate. La matriz está en Tecate. Pueblo Mágico. Pueblo Mágico, exactamente. Y qué suave que hagan esto, ¿no? Porque, o sea, a veces por eso hay muchas fugas de talento, ¿no? Que buscan estas oportunidades en otras partes, o sea, ¿cuántos muchachos hemos escuchado que dicen, tengo una idea, y lo tiras a loco, porque seguramente no existe, no, no puede ser posible, ¿no? Pero hasta dónde están las limitaciones de la cultura, ¿no? Y también me baso en las finanzas, ¿no? Hasta dónde nos limitamos, que, por ejemplo, vivir en frontera, a mí me va a dar una mejor calidad de vida, ir a trabajar al otro lado. Pero, ¿por qué no quedarse aquí en el talento? ¿Por qué no subir todo esto de las industrias, que es la economía que mueve Tijuana, Baja California, ¿no? Tijuana, si nos enfocamos. Y qué padre que, que desde ahorita, digamos que los estés pescando, ayudando y fortaleciendo, ¿no? Porque si no, mira, esas mentes están así como que solamente buscando hacia dónde, hacia dónde expandirse, ¿no? Sí, y sobre todo que entendimos que, digo, no vamos muy lejos, ¿no? Facebook, ¿dónde, dónde se creó? En preparatoria, o sea, son chicos que estaban en preparatoria y se les ocurrió una idea y la desarrollaron, ¿no? Porque digo. Bueno, de hecho, ya estaban en la universidad, pero se salieron por la idea. Sí, no, 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 pero el proyecto empieza como tal en high school, casi saliendo, ¿no? Al final del día el sistema es equivalente a preparatoria, ¿no? Sí, fíjate que algo que he visto constante en los empresarios exitosos o estas ideas es que todos saben lo que quieren, o sea, tendrán como diferentes metodologías y cuestiones éticas y diferentes valores, culturas, pero la única constante es que saben lo que quieren, este, directores de cine, la misma historia, ¿no? Apenas empiezan la carrera y dicen, ah, ya sé lo que necesito y se salen de la carrera. Correcto. Entonces, ahorita el futuro de la educación, por ejemplo, tal como está, bueno, nosotros somos como el 10 por ciento, ¿no? De México, de los que pudimos tener una licenciatura, este, ¿cuál es el futuro? ahorita, por ejemplo, yo tengo una suscripción a Platze, que es una plataforma de educación en línea, diseñan mercadotecnia, programación, escritura, este, diseño, tiene un montón de cosas y una de sus filosofías es que realmente no ocupas ir a una institución para, para educarte, ¿no? Para tener conocimientos técnicos en sí. Sí. Mira, yo creo que ahorita, la pandemia fue un parteaguas importante para la educación en México, ¿no? en términos generales, a instituciones privadas, instituciones públicas, nos, nos, nos cambió el chip de cómo tenemos que formar, ¿no? Y cómo tenemos que generar esos híbridos dentro de la educación para, obviamente, captar la atención del joven, ¿no? al final del día el joven tiene acceso a N cantidad de información, este, con el simple hecho de abrir, dar un clic y buscar qué necesita, ¿no? Entonces, es un reto para el docente, es un reto para nosotros como instituciones educativas, este, hoy día, cómo tenemos que plantear ese futuro para, para la educación, ¿no? Y creo que va muy de la mano con la necesidad que tiene el sector empresarial, el sector económico, el sector público de las nuevas generaciones, ¿no? Cómo tiene que ir arrastrando esa necesidad y nosotros a su vez materializarla en lo que necesitamos brindarle al estudiante, ¿no? Creo que México está en una posición bastante clave hoy día para cambiar, ¿no? Cambiar en ese sentido, este, muchas de las malas prácticas que tenemos a nivel educativo, ¿no? Sí, he escuchado que les está funcionando mucho el sistema híbrido, ¿no? O sea, ya no quieren estar todo el tiempo sentados los jóvenes ahí escuchando a alguien, ¿no? Y aparte, meterle un montón de capacitación a los docentes, porque ahora, sí, antes, yo me acuerdo que en la prepa retaba a los maestros, así como que, porque yo ya leí algo y seguramente el maestro no leyó y así lo retaba. Tú sabes esto, esto, esto. Y ahora, imagínate, pues, los alumnos es como que, pues, así, rapidísimo, ¿no? Ey, sí es cierto lo que está diciendo la maestra. Exactamente. experiencia de la universidad, o sea, no voy a perder tiempo ahí, mejor me pongo a trabajar o hacer cualquier otra cosa. este, entonces tienes como estos dos lados, ¿no? O sea, realmente se puede hacer en línea, se debería hacer en línea, o lo podemos hacer como de manera, por ejemplo. Yo creo que, mira, a niveles básicos, llegando hasta media superior, creo que todavía el alumno busca esa conectividad con el otro, estar en sociedad con el otro. creo que ya a nivel licenciatura, a nivel maestría, creo que se busca más el modelo híbrido por las actividades que tengo que hacer, ¿no? Tengo que trabajar para costear el estudio, o que ya estoy a nivel maestría, y pues, obviamente estoy trabajando y pues me conviene más. Entonces, creo que es muy adaptable el modelo, ¿no? Dependiendo de la circunstancia. Pero creo que si nos vamos a los medios básicos, hoy día el alumno quiere estar en instituciones educativas, ¿no? Y te digo porque nosotros hicimos un censo ahí en la institución, y obviamente pues todos querían regresar, ¿no? Ya, aparte de la pandemia, ¿no? Vienen, todos querían regresar y todos quieren estar en el aula de clases. Y aparte generas estas habilidades de pues interactuar con los demás. Incluso ya, bueno, no me tocó a mí, pero personas que tienen empresas ya no preguntan tanto las cosas técnicas que sabes, porque obviamente las tienes que saber, ¿no? Sino preguntan las habilidades para sociales. Eso es lo más importante, la actitud, cómo actúas ante un problema, porque estas personas, si las empiezas, si están todo el tiempo en su casa con un ambiente que ellos controlan, pues imagínate cuando salen al mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa que las empresas así como que se destantean porque no saben solucionar problemas. Entonces, eso es lo que yo pienso, que cuando estás en un grupo de personas, pues si ya se enojó o diferentes puntos de opiniones, Aprendes a debatir, aprendes a defender tu punto, a estudiar, todo esto es, yo digo que sí, sí es importante. Sí, sí, definitivamente. Y es un proceso formativo, ¿no? Desde ahí estás formando, ¿no? Tienes que generar esos ambientes, este, de mesas de trabajo, de debates, que al final del día, pues detrás de una computadora, pues. Debate sin que se ardan y quieran matar a alguien, ¿no? Sí, claro. Estuve en un diplomado de negociación y una de las ejercicios era negociar con la otra persona. Entonces, a la mitad del grupo le dijeron, ok, ustedes son compradores, tal, tal, y les dicen la situación. Si nosotros escuchar, ¿no? Nosotros somos los vendedores y tenemos también, nos da otro, otro panorama y ya nos empareja con, con compradores y tenemos que llegar a un, a un acuerdo, ¿no? Ok. Este, entonces muchos de los, muchos, yo creo como el 80% no llegaron a un acuerdo. Ok. Siendo que al hacer el trato, iban a salir beneficiados los dos, pero la situación era de quien, de que como que teníamos la mentalidad de que el otro nos quería chingar. Ay, y no, y eso, eso, eso me pasa mucho en finanzas personales. Yo les digo, escuchen a las personas, a los asesores, escuchen, porque realmente una tarjeta, ¡tum!, cuelgas. Es que una tarjeta, ¡ah, me excluí! Cuelgas. Oye, espérate, a ver, piensa, ¿qué tarjetas de crédito tienes actualmente? ¿Y este por qué me está hablando? ¿Me puedo ofrecer una mejor, una mejor opción? Tienes que escuchar, o sea, no tienes que estar renuente a todo. La cosa es que si no sé ni siquiera lo que es el APR o cosas así, es como, más deuda, lo único que escuchamos es como que, ah, pues nos quieren vender más cosas, ¿no? Ajá, sí, pero para eso es como que tres puntos claves de que tengo que saber de una tarjeta de crédito, ¿no? Pum, pum, le haces esas preguntas y lo anotas, ¿no? Y luego pues lo escuchas, al cabo que no le vas a comprar ahí, no, nunca digas sí, todo, ok, ok, no sé, déjame pensarlo, pum, estoy ocupada y cuelgas, ¿no? Pero ya tienes esa información y ya puedes comparar instrumentos financieros. Lo mismo pasa cuando vas a comprar un carro, ¿no? O sea, nada más te emocionas y firmas y no sabes ni… Es que está bonito. Ajá, huele a piel. Sí, yo creo que concuerdo mucho contigo y digo, parte de nuestro modelo educativo es precisamente eso, que el alumno de preparatoria realmente sepa, ¿no? Cuando llegue ese momento de adquirir una tarjeta. Pero es que es como más la parte emocional, digo, creo que por más que tengas los números bien asentados y el conocimiento, es como, no, pues es que yo quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero irme a Tulum o quiero irme a París. Sí. Sí, pero mira, yo creo que sí lo puedes hacer, pero el detalle es cómo lo vas a hacer, Sí, claro, no, sí, y muchas personas es como que ya tienen super planes con su aguinaldo, ¿no? Por ejemplo, cuando saben que traen arrastrando deudas. Claro. Es que ahora sí que el mundo se divide de los, de los, de las dos, O sea, de los que ya quieren tomar las riendas de sus finanzas personales y los que se la quieren vivir capa, ¿cómo se dice? Campacheneándosela, ¿no? Así. Pero va a llegar en su momento o es demasiado tarde para tener el control de tus finanzas, que ya te embargaron en la casa, que ya, este, dejaste de pagar la universidad de tu hijo, o sea, realmente casos bien fuertes. Y ahorita todo lo vemos en internet y es, no hay, no hay mentira hacia dónde vas con un comportamiento, ¿no? Entonces, o es, depende de ti. pero creo que a veces nos queremos como engañar, ¿no? Sí, No queremos ver esa parte. Ajá, sí, y mira, me ha tocado, tuve una vez un cliente que me dijo, es que quiero comprarme este carro, ¿no? Y le hice su análisis y le dije, hay que esperarnos seis meses. Después lo vi, fun, con el carro nuevo. Le dije, ok, de acuerdo. Primero me lo tomaba de personal, ¿no? Es como cuando vas al nutriólogo y a lo mejor tu nutriólogo te ve ahí en los tacos. No me hizo caso. Pero yo después decía, bueno, yo ya cumplí, yo ya le dije lo que tenía que hacer y en su momento va a regresar y ya, pues ahora sí que le voy a dar un instrumento donde no pueda sacar su dinero, porque ya vi que ese perfil no es, no es capaz de organizarse por sí solo. Entonces, por eso hay instrumentos que puedes ahorrar, que puedes invertir, que ya están domiciliados. Cae el dinero y ya es tu obligación primero ahorrar, ¿no? Claro. Entonces. Por ejemplo, en los perfiles de empresarios, ¿has visto comportamientos? Mira. ¿Es más irracional la persona física que la persona empresarial? Mira, he visto que los empresarios a los que he atendido sí tienen buen comportamiento financiero. Yo creo que 99.9% de los empresarios que he visto, sobre todo yo me dirijo a mujeres, ¿no? Pero también hombres, como llevan su, como les ha costado tanto construir su patrimonio, ellos dicen, Sandy, yo sí quiero estar bien. Ya me buscan como para instrumentos de ahorro específico. En realidad, yo no les he ayudado con sus finanzas personales. Yo creo que te digo, el punto 1% sí les he ayudado. Como, a ver, ¿qué está pasando? Divide tus finanzas, estás teniendo muchas fugas, pero hasta ahí. Pero esto pasa con los emprendedores. Pasa muchísimo, que empiezan a mezclar sus finanzas personales, con las del negocio. Obviamente, les empieza a ir bien, y dices, wow, ya, ya la armé, ¿no? Pero al rato, o sea, ¿qué onda con eso? Es ese tiempo donde los proveedores, este, vendes algo, y le tienes que pagar a los proveedores, y te quedas sin dinero. Ajá, entonces, esta línea de crédito que tienes que buscar, para no estarle robando la utilidad a tu negocio. Entonces, con emprendedores, no me ha costado. Con emprendedores, perdón, sí es un poquito más de batallar, porque los vas enseñando, pero empresarios, empresarios todo controlado, hasta ahorita. ¿Es diferente para las mujeres? Digo, suena que son más disciplinadas con la cuestión del dinero. Sí, sí somos más disciplinadas, definitivamente. Pero es un complemento, ¿no? Los hombres son, yo siento que su mente es más arriesgada, ¿no? Pero es parte de, entonces, la onda aquí es diversificar. Mujer, eres más conservadora, un 80% de lo que ya destinaste para ahorrar, en un instrumento conservador, y ese 20% hay que arriesgarle en algo, ¿no? Y el hombre al revés, ¿no? Tú métele el 20% del conservador, y 80% pues aviéntate acá. Sí, ya se da la expansión del negocio, ¿no? Escuché que había un efecto así con los, este, los corredores de bolsa. Ajá. Como entre mujeres y hombres, las mujeres, este, eran muy cuidadosas a la hora de invertir, entonces su crecimiento era muy lento. Ajá. Y el de los hombres era como, había picos, ¿no? Pero constante, pero constante, ¿no? se bajaba de un jalón también. Ajá, puede ser, ahora sí como dicen, lento pero seguro, ¿no? Ajá. Y la onda es diversificar, o sea, ese 20% puede despuntar también, ¿no? Entonces. Por eso mismo, los hombres, este, inversionistas, tenían más éxito, pero era porque, después de cierta, ciertos éxitos, como que generan una confianza ya, ya no tan, ahora sí que no. Tan arriesgada. ¿Cómo se dice? No tan medida. Ok. Ajá. Ya no había mucho cálculo en sí, ya era como que, ah, sí, le meto, ¿no? En vez de hacer un análisis, y por eso mismo, se despuntaban hacia arriba, o por eso mismo, se despuntaban hacia abajo. Sí, y hay mujeres también muy arriesgadas. Ahora sí, yo hago un cuestionario de perfil, y si ya me toca aquí como término medio, pues igual, métele, ¿no? O sea, métele a Bitcoin, métele a indexados, métele a otras cosas, menos a flor de la vida, ni flor de la abundancia, ni esas cosas, no. Cuidado, ¿no? Son pirámides. Son pirámides, y estas nuevas generaciones, 30s, 40s, quieren resultados inmediatos, ¿no? Oye, pero Bitcoin también es un sistema piramidal, ¿no? ¿O no? Depende. Es una apuesta, Bitcoin. Ajá, sí, es que. O sea, no es inversión, es como más apuesta. Pues es que el dinero lo mueven en su plataforma. Lo mueven en su plataforma, o sea, no puedes, todavía no lo han, ¿cómo se dice? Tangible, no es tangible, pero sí, sí te deja ganancias, sí puedes ganar dinero de ahí, ¿no? Tangible. Bueno, no tangible de que, ok, voy a Loxo y te pago con Bitcoin, a eso me refiero, como una moneda más comercial, ¿no? Sí, todavía no es comercial. Ajá, pero, ah, te decía, estas generaciones queremos resultados rápidos. Obviamente me dicen, Sandy, tengo ahí tanto dinero que ahorré por todo un año, dime en qué lo meto ya para que me dé una ganancia de, pues unos 50 mil pesos así, y yo, dobletearlo. Espérate, si existiera eso, tan fácil cuántas personas ya estarían estables y retirados, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. ¿No te han llegado como inversiones medias turbias? Sí, claro, cifra, no sé, todo el mundo sabe que esquema piramidal defraudó a muchísimas personas, y bueno, una persona muy querida, llegó y me dijo, Sandy, es que esta es la onda, que no sé qué, y yo, no, es que, y era una persona muy querida, ¿cómo te pones al tú por tú? Ahí es donde aprendes a hablar, ¿no? Persona, esto, no, es que yo ya vi videos y yo ya me fui a capacitar, y le dije, ok, yo no puedo ser, yo no puedo participar en esto y yo no le voy a decir a mis clientes que inviertan en esto, porque yo soy muy conservadora, esto no tiene las bases, no, o sea, ¿en dónde están metiendo su dinero? ¿Te darías un quemón si eso trena? No, claro, y yo siempre lo he dicho, soy bien conservadora y yo te voy a decir qué porcentajes, más no te voy a decir, te voy a medir el riesgo de cada lugar donde quieras meter tu dinero, pero al final tú tomas la decisión, ¿no? O sea, yo al final le digo, Miguel, puedes invertir 50 mil pesos al mes, este es el portafolio, tú decide, estas son las opciones, las opciones, ¿no? Oye, ¿qué perfil tú crees que deban de tener una persona, ahora sé que va hacia el rubro de empresarial? Sí, creo que, digo, la disciplina es una de las cosas, ¿no? Sí, 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 creo que, creo que, número uno, la disciplina, pero creo que también concuerdo mucho contigo en el tema financiero, yo creo que una, una empresa sana y una empresa que se mantenga viva tiene que tener una buena administración, ¿no? Porque a veces es lo que más cuesta, ¿no? El poder, este, administrar y saber que cada mes, pues, hay que pagar los biles, hay que pagar la nómina, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, entonces, al final del día, este, poco a poco le vas dando vuelta a ese dinero y si no tienes una buena administración, te llega el cheque y dices, ay, pues ya me puedo ir a comprar el carro, que quiero, ¿no? Y te vas, o me puedo ir de fiesta y pues al final tengo, pero llega fin de mes y que dices, ah, caray, y ahora de dónde voy a pagar la nómina, ¿no? Por ejemplo, porque ya, ya hay gente que depende de ti, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, retomando eso, tenía, estuve trabajando en una empresa metalmecánica y había meses en los que, bueno, no meses, o sea, viernes, pagan todos los viernes, entonces había viernes en los que no había dinero para pagar el salario y era dinero así en la mesa, este, y todos, todos los trabajadores allá afuera esperando así como que, y se quedan dos, tres horas esperando a que, a que pagaran y ya no sé de dónde sacaban dinero y ya les pagaban. Le pedían al futuro, ahí va, le pedían al futuro y ¿cuál es el futuro? Créditos. Ajá, y realmente, o sea, lo único que te lleva, es aumentar la deuda, la deuda, la deuda. Y digo, esta empresa hasta la fecha, o sea, no ha podido, es un taller grandote, o sea, quiere hacer la transición a maquilla, pero está atorada. Despuntal. Y curiosamente, el mismo dueño de esta empresa después me invitó a un sistema, este, piramidal, este, que eran, que era, era diferente, ¿no? Como, como todos. Y empiezas a recurrir a ese tipo de, Ajá, exacto. De opciones, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué? Ven que ahorita ha habido muchas estafas de que te hablan por teléfono y que deposítale acá y deposítale allá. Es muy emocional todo eso, ¿no? pero ¿sabes por qué? No es una mentira que Estados Unidos está en recesión y obviamente nos pega a nosotros, La recesión técnica. Entonces, entonces, cuando estás en este, en este estatus mental de no alcanza, está caro, voy al mercado y antes gastaba tanto y ahorita con eso no compro ni la mitad, ok. La acción área, ¿no? Estás en ese, de supervivencia, ¿no? Entonces, te hablan y te empiezan a marear, a marear y tú, sí, sí, porque lo necesito, que sí, o sea, como que nos tienen hipnotizados, entonces hay que tener mucho cuidado. Te deben de ver un modelo de vida, ¿no? Exacto. un pedacito de verdad de lo que ya sabes, de lo que ya sabes y de lo que está pasando y de lo que tú crees realmente de cómo funcionan las cosas y de ahí como que mando más conectando otras cosas para decirte, mira, aquí está la solución de tu vida. Y sabes que algo bien importante y creo que eso hace mucho match con lo que nosotros vendemos como institución es que precisamente las nuevas generaciones que no traen estas bases importantes desde la visión financiera, desde la visión social, emocional, pues obviamente te venden un estilo de vida y ¿qué vas a hacer? Pues obviamente lo vas a aceptar rápido. Con mi alma lo pago. Exactamente, no pasa nada. Entonces, pero cuando traen una base bien fundamentada, formativa, desde la parte educativa, pues obviamente van a evaluar, van a decir, ah, caray, pues si me conviene, no me conviene y a lo mejor la van a pensar, a lo mejor dicen que sí, ¿no? Eso es como tú mencionabas, es algo emocional, pero, pues ya por lo menos hiciste el análisis y dices, bueno, yo hice el análisis y vi que no funcionaba. Gente, yo compro boletos de lotería. Confesándose, ¿no? Anoche compré 10, no, no, compro uno a la semana, pero para mí es como ir al casino, ¿no? Así como, sabes que vas a perder, pero te da como ese pequeño high de jugar y todo eso y es un pequeño alucín que me das, como imagínate que me lo ganas, y ya tengo como mis 5 o 6 minutos de alucín y ya lo abierto a la cartera y ya me olvido de él, ¿no? pero también hay que tener cuidado porque cuántas personas que se han ganado la lotería no tienen educación financiera y el dinero les dura nada, ¿no? Entonces, fíjate que yo también creía eso hasta que empecé a investigar por alguna razón en YouTube me salieron videos de eso y la mayoría o sea, la mayoría le va bien de los casos malos que escuchamos digo, la probabilidad de que te ganes la lotería es simplemente casi nula, ¿no? O sea, es más probable que te caiga un rayo en cualquier parte del mundo a que te ganes la lotería, ¿no? Porque son trillones y trillones de números. ¿Pero cultura mexicana o en todo el mundo te salió la estadística? Americana. Americana, ok. Son como los más hardcore, ¿no? Ellos. Ok, entonces muchos había una serie de documentales donde había, ok, todas estas personas sí les fue mal pero son más a las personas que realmente que les fue bien, ¿no? Había un caso donde inmediatamente el mismo día se pelea con toda la familia y divorcios y hay un desmadre, ¿no? Pero esos son como los que hacen más ruido. Pero los otros casos donde tienen familia dicen, no, pues seguimos con nuestro mismo estilo de vida, solamente le dimos, repartimos mucho dinero a nuestras familias, seres queridos y ahorita pues nadie trabaja y los que trabajan es porque les gusta. ¿Cuánto es el premio mayor? Ahorita está como en 500 millones por ahí. 500 millones, ok. Y tú ya sabes si ese dinero te cayera la bolsa, ¿tú ya sabes qué harías con ese dinero? Ah, sí. Ya, ese es el punto, ¿no? Si compras algo y te cae el dinero, pues ya saber qué hacer con ese dinero. Que lo tengas bien claro como lo dijiste, los grandes empresarios. Cada semana pierdo, o sea, pierdo seis minutos, lo invierto solamente en darme este pequeño high y digo, ah, pues mira, le daría dinero a mis hermanos, a mis papás para que vivan más tranquilos, tal vez compro un terreno por acá. Es como los futbolistas, perdón que te interrumpa, cuando eran chavitos y jugaban fútbol con, pues en las canchas de su colonia, ellos seguramente decían, cuando yo sea millonario me va a ir, cuando yo esté en la liga de no sé qué, no sé de muchas cosas de fútbol y tengo un, no es mi cliente, pero lo ubico por lo mismo que estoy en el medio, es futbolista, le va súper bien, súper, súper bien, no sé, dos millones al mes le caen, ¿no? Fácil, ¿no? Espérense, pero ustedes dirían, le va súper bien, no, no va a tener nada de deudas, debe 10 millones de pesos, que chichich, se gastó 10 millones de pesos, ¿no? Y por qué, por qué no le alcanzan esos 2 millones de pesos mensuales, me estoy yendo a números gigantes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué rayos, en qué momento se salió? Entonces, ese es el punto, que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque nosotros creemos, y digo, ojalá que yo sé que tú eres como que te vas educando y puedes tomar mejores decisiones en el futuro, pero, pero sí hay que estarle estudiando, ¿no? O sea, ¿hacia dónde lo voy a meter? Estamos hablando del 1.02% de la población. Alguien me dijo una vez que el dinero es como la energía, ¿no? Y yo le dije, no, esto es muy bueno. Y después yo lo hice otra metáfona, el dinero es como la sangre. Ok. O sea, es vital para que el cuerpo esté funcionando, pero más no es el objetivo de un cuerpo, ¿no? Claro. El objetivo de un cuerpo, ya sea de un animal, de una persona, es en sí como tener como toda la experiencia, vivir de manera sana o tener como un propósito, pero la sangre es lo que te mantiene de pie, al igual que una empresa. o sea, no está hecho para generar solamente sangre. Pero... Sí, yo creo que, sí, fíjate, hace poco, este, un padre de familia platicaba conmigo, ¿no? En el tema financiero también, ¿no? Que ahí se le estaba complicando un poquito el pago y demás, y platicábamos y precisamente me decía, ¿no? Pues es que ustedes como negocio, este, pues obviamente ustedes quieren cobrar... Sacar dinero. Claro. Pero digo, les va bien a un instituto, ¿no? A una escuela... A una escuela... A una escuela, financieramente, le va bien, pero también tiene muchos gastos, ¿no? Entonces, sí, sí tienes que saber administrar, pero al final del día, por lo que yo estoy aquí, no es el fin, pues el dinero. Al final del día es un agregado y me va a ayudar a crecer y me va a ayudar a hacer más, este, institutos y me va a ayudar a tener mejores docentes, a tener mejores... Porque es tu herramienta para hacer el bien, para hacer el bien, exactamente, pero el fin realmente es que las nuevas generaciones salgan con esta visión, ¿no? Entonces, se cumple muy de acuerdo tu metáforo, ¿no? Al final del día, pues sí te sirve de muchísimo porque te va a ayudar a crecer, pero realmente el fin se busca el poder ayudar, el poder apoyar y qué mejor hacerlo desde una visión educativa, ¿no? Tú tienes como una meta de cuánto es suficiente para ti. ¿Cuánto es suficiente en dinero? Ajá, en números así. Con este dinero, o sea, tengo bien claro... Ya no necesito más. Ajá. Tengo bien claro qué es lo que necesitan las instituciones, tengo bien claro qué es lo que necesito crecer, no tengo claro cuánto es suficiente para mí, porque al final del día la institución te da para que tú vivas cómodamente, no tengas que preocuparte, porque si te preocupas, pues ya no puedes ejercer tu cargo dentro de la institución, ¿no? Pero, este, tengo bien claro hacia dónde va y cómo es que tengo que crecer, este, en este caso, la, porque mi fin es, pues obviamente que muchas personas entren en este modelo educativo y obviamente tengan esa visión que yo busco o esa visión que a lo mejor yo tuve en su momento y que quiero, este, obviamente que el otro lo sepa, ¿no? Entonces, si tengo bien claro hasta dónde va esto y yo a lo mejor, este, puede ser poco, puede ser mucho, no, no representa un número, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y es que son etapas, ¿no? Uno puede pensar, con esto puedo vivir bien, pero al rato ya no tienes 30, ya tienes 40, ya tienes 50, ya tienes familia, entonces, es gradual y la calidad de vida no está mal y hay que dejar de tener pena de estos temas, ¿no? Porque es un tabú en México todavía hablar de sexo y de dinero, ¿no? O sea, no le dices a la niña que va a tener relaciones sexuales en algún momento y que se tiene que cuidar, pues al rato sale embarazada, ¿no? Bien chiquita, la misma situación, no le dices a tu hijo, hijo, en algún momento puede ser que no tengas dinero y vas a cuidar los bancos, ten cuidado y si no le dices esto, pues al rato viene endeudado. Es un tema también que es como, o sea, no sé si han escuchado como, ¿qué temas no se platican en la mesa? Política y religión, ¿no? Política, religión, sexo y finanzas. Y dinero, ¿no? Así como que en muchas películas mexicanas es como que en la mesa no se habla de dinero. Ajá, porque es incómodo. Me recuerda la escena esta de la película de Leonardo DiCaprio, la del aviador, donde está con esta familia, la familia de su pareja y pues todos son ricos, ¿no? Y dice, no, no, en la mesa no hablamos de dinero, así como no. No, nunca nos hemos preocupado, algo así, referente al dinero, pero que no hablen de dinero en ese momento. Y Leonardo dice, es que a ustedes no les preocupa porque siempre lo han tenido. Sí. Está en Harvard, ¿no? Algo así, ¿no? Este, no, creo que esa es otra película. Digo, pues la misma escena, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, pues nunca se tienen que preocupar por el dinero. Ah, no, claro, claro, claro. Y es que desde chiquitos, o sea, somos unas esponjitas, ¿no? Y somos el reflejo, psicológicamente lo dicen, somos el reflejo de cuando éramos niños, ¿no? O sea, las carencias que teníamos, las limitantes, lo que nos dijo nuestros papás, entonces eso también se refleja en las finanzas. Y yo he dado un taller de finanzas de cómo hablarle a tus hijos de dinero, ¿no? cuándo y cómo, ¿no? Porque igual, dice, es que dicen muchas mamás, sobre todo mamás, este, no quiero transmitirle el estrés. A ver, espérate, entonces tú tienes estrés financiero en tu vida, por eso no le quieres hablar a tu hijo. O sea, primero arréglate tú, qué onda con tus finanzas, qué pasó, y ya le vas enseñando, ¿no? Porque luego el niño ve, la vida es cara, este, uy, mi papá no está nunca porque, pues está trabajando. Oye, ¿por qué pasa esto, ¿no? Entonces, vas creciendo con esas limitantes y ya te mandan al mundo adulto y ahí vienen las mismas cadenitas, Yo crecía así. Ok. O sea, el problema de una persona, o sea, viene del dinero. Ajá. Entonces, cuando empecé a trabajar, dije así como que no, o sea, tiene que ser un buen salario, tenemos que, tengo que ganar bien, o sea, si quiero que mis problemas, este, personales se solucionen, o sea, tengo que aventarle dinero al problema y ya se va a solucionar. Ajá, eres de los buenos, de los que tomó algo bueno. es otro extremo, ¿no? Ajá, pero hay otros que. También es malo eso. Sí, 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 pues todo al extremo es malo, ¿no? Pero también imagínate ese niño que se creó, que dijo, no, no puedo, este, bloqueos, 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 y pues trabajo en algo que me exploten y que no me paguen lo que merezco, o sea, también siguen cadenitas. Fíjate, en mi caso, perdón, este, lo que yo pensaba precisamente era calidad de vida. Calidad, o sea, el por qué yo emprender, el por qué llevar a tener una empresa, yo lo que pensaba y analizaba mucho era, busco calidad de vida, ¿no? Busco tener tiempo, precisamente, que un negocio sea autosustentable y que me dé ese tiempo para yo hacer cosas que quiero hacer, ¿no? o sea, que no tenga que estar, este, 24-7, dependiendo de ese ingreso o dependiendo de esa, de esa empresa, ¿no? Entonces, me gusta, este, a lo mejor, este, ir al cine con mi familia, pues que puede ser a lo mejor a las 2 de la tarde, pues, ¿no? O ir a un restaurante a comer. ¿Qué harías con la lotería si te la ganaras? ¿Qué haría? Ponle unos 100 millones de dólares. Híjole, pues yo creo que lo invertiría en las escuelas. En bitcoins. Creo que lo invertiría en, en, harías más escuelas. Sí, haría más escuelas y creo que, este, obviamente con, con mucha tecnología de punta, traería, este, este, todavía mejores decentes de aquí de, de, de México, en, en, en equipo, en infraestructura, creo que, creo que lo, lo invertiría, ¿no? Realmente, te diría, a lo mejor, comprarme un carro, pues realmente para mí no es, es, a mí está un poco. Cae en un bache aquí en Tijuana. que eso, eso del carro está interesante, yo tenía un carro, pues, funcionaba, ¿no? Este, era 2004, 2005, por ahí, eh, pero me juzgaban mucho por, por, carro, no me lo decían, pero, así como que me miraban, y ya no me miraban de frente, ¿no? Que me miraban como para abajo, y dije, bueno, pues voy a comprar otro carro, y ya compré otro carro, y ya, este, me topo con, con otros empresarios, no todos, eso, muy, muy poquitos los que, que ya me dicen, ah, ya, está bonito tu carro, y yo sé como que, ajá, pues sirve para lo que, para allá, para acá. Es que realmente, no, o sea, el dinero no está peleado con los lujos, ¿no? Simplemente tenerlo dentro de tu presupuesto, si vas a traer una camionetón, y te representa el 50% de tu ingreso, dices, oye, ahí estás haciendo algo mal, pero si te representa el 5%, dale, ¿no? Tres camionetonas. realmente, o sea, nuevamente, o sea, volvemos a lo mismo, no, no es el fin, pues al final del día, es un medio que te va a llevar, te va a traer a ilustrificados, y al final del día, se cumple la función, ¿no? Claro. Por ejemplo, ustedes ya tienen un ojo clínico, ¿no? O sea, tú como, con tus bases de psicología, y tú con tus bases de finanza, o sea, ¿qué es lo primero que ves a una persona, cuando la ves? O sea, no, no, no estoy hablando de, físicamente, en las citas. ¿Y qué es lo que traduces de eso? Sin hablar con él, solamente la viste, primer escaneo, ¿qué es lo que sacas de esa persona? Ah, ok, o sea, sin cita, o sea, simplemente así por la vida, o. Ajá, o en cita, o como sea, una persona. Desde mi ojo, no, no, no me canso para eso, o sea, no ando viendo a la gente con ojos de analítica financiera, no, o sea, yo veo al, yo no veo al mundo, realmente, o sea, puedes, ahorita puedo llegar, y qué playera o qué blusa tenía, bueno, bludo de camisa, tenía a Miguel, zapatos, carro, no veo el mundo, porque yo veo a mi mundo, que mi mundo es cuando la persona está sentada frente a mí, y me abre todo su, ahora sí que todo su panorama financiero, pero así como que tú digas que yo ando por la, ah, ese señor, es que digo, o sea, juzgamos a esas personas, si tú vas caminando por la calle, y ves a alguien que no está como de muy buen aspecto, o sea, tal vez le rodeas un poco, ah, no me pasa, es que estoy bien rara, como que ando siempre, en mi mente, no, el otro día, el otro día me caí cruzando la calle, estaba en Canacintra, y me caí, porque te lo juro, ando así como pensando, ok, vi a esta persona, qué solución le voy a dar, no, 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 esta solución no es buena, yo no ando, o sea, así como que, la zona demasiado ocupada como para ver, sí, sí, de verdad, ando demasiado ocupado viendo a mis personas, que mis personas son cuando ya están en el despacho, y están frente a mí, y estoy pensando, incluso, ahorita voy y voy a tener una cita, y tengo otra en la tarde, tengo tres más, hasta las ocho de la noche, a veces veo gente en la noche, noche nueve de la noche, pues porque salen de su trabajo, y es la única manera que pueden, pero en realidad, no, no tengo un ojo clínico, fuera del despacho, dentro del despacho, sí, pero, la, la, la apariencia física no va de, no va a definir sus finanzas personales, eso estoy convencidísima, he visto gente en chanclas, ni de marca, pero, ¿qué tal? Distribuyen, son a número uno, el número uno nacional en, no sé, en nopal, en pepino, este, distribuyen flores, o sea, y los ves, hasta en carros así como, o sea, no, la apariencia no define tu economía, y ves sin, en cambio, acá un Rolex, este, camisita acá, ok, entonces, tú tuviste que, digo, porque anteriormente, supongo que, que había también, o sea, todos te, te, perjuzgamos a las personas, ¿no? Pero, tú lo viste, en tu trabajo, como esto tan extremo, que es como, no está vestido, no, como el empresario debería de ser, pero, sin embargo, tiene todo esto, no, definitivamente, no define tu riqueza, o tu calidad de vida, no define tu ropa, tu ropa, cómo te ves, yo, yo cuando hablaba, que el dinero te define, es como que, ok, a lo mejor, ¿dónde lleva a los niños a la escuela? ¿Dónde está su casa? ¿Qué tanto va de vacaciones? ¿Qué tal? Es, eso a lo mejor, sí, pero eso ya es, eso ya es así como, ajá, es como que, a ver, ¿dónde irá de vacaciones? Con la camisa que trae, ¿dónde irá de vacaciones? ¿Dónde tendrá sus ahorros? ¿No? Pues, está bien difícil. Se lo digo porque, por ejemplo, en Instagram, está lleno de, pues, todo es, para el eye candy, ¿no? O sea, todos se tienen que ver bonito, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser colorido, y de hecho, muchas veces, yo también entro, pues, para ver eso, ¿no? O sea, realmente no quiero ver fotos feas, quiero ver como, fotos bonitas. Yo creo que, mira, en mi caso, a ti te veo, y sí veo a un profesor. Sí, sí, claro, o sea, y yo te veo a ti, y dije, no, pues, ella es de, oficinas, o algo administrativo. Con tenis. Millenials, ¿no? Con tenis. Yo creo que, desde mi punto de vista, creo que hay etapas, ¿no? Sí llega el momento que, como jóvenes, adolescentes, sí nos enfocamos mucho al cómo te ves, cómo te, pero ya, ya a medida que vas creciendo, y digo, realmente no, no somos muy, muy, muy adultos, pero a medida que vas creciendo, vas identificando otras cosas importantes. Yo sí soy adulto adulto. Tengo 36 años y voy a cumplir 37, en cinco meses. Según Kanasintra, este, yo ya no, voy a ser joven en el próximo año. En el próximo año. Sí, sí, pero mira, creo que son, no importa, no te preocupes, este, creo que, creo que va, va muy enfocado a las etapas que estás viviendo y a las experiencias que estás adquiriendo. La verdad es que la vida te da muchas sorpresas, ¿no? Y a veces, el poder juzgar a alguien, si realmente conocerlo, pues, ¿de qué te ayuda? Pues, de absolutamente nada. Pues, entonces, al final del día, ya en nuestra etapa, lo único que haces es que es enfocarte en lo que tienes que hacer. Y si viene Juan, este, vestido, como le dé su gana, pues, hay que atender a Juan y como venga, ¿no? Sí, hay dos tipos de personas, ¿no? Los que dicen que hay dos tipos de personas, no. No, pero, o sea, ya en serio, pues, es algo que, que me toca ver de otras personas. Por ejemplo, yo estoy vestido como el ingeniero o administrativo de maquila, ¿no? Así me ven y dicen, ah, pues, tienen la pinta de ingeniero. Pero, me voy a Estados Unidos y el uniforme del ingeniero es una playera así, plana, este, Levi's o pantalón de los baratos para vestir y tenis. Y, y de hecho, ese es el uniforme de, del gerente de ingeniería, ¿no? Y todos los demás ingenieros, pues, se visten así, Entonces, yo a veces llego con mi camisa y te fuiste a una entrevista, ¿verdad? Y digo, sí. Sí, pues, ya van a ir y se gana, ¿no? Claro, Como estilo California, ¿no? O sea, no, imagínate en el interior andar con tenis y así, no, no, ahí sí es como que más, el código más corporativo. No, toman en serio, mi hermano, pues, él es abogado y fue a atender un caso al DF y dice, no, ya me tengo que ir de saco, corbata, o sea, todo el uniforme y lo veo y también es que te ves raro, ¿no? Así, porque él anda aquí, pues, más relax y a pesar de que tiene su despacho y todo eso, este, no tiene que. Estamos muy influenciados por la cultura de San Diego, ¿no? Está cañón, está cañón. Y la parte, este, ah, ya no te pregunté, ¿qué harías con los 100 millones? Uy, a ver, el primer medio millón, 200 mil pesos ya lo tengo para. Sacas el desglose. No, pues, obviamente apostaré en la educación, definitivamente igual, o sea, diversificarlo, obvio, no, obviamente no metería todo el dinero a algo. O sea, invertirías en la escuela. Sí, invertiría en su escuela, invertiría en educación, educación financiera, educación general, eso es lo que necesita más México, es, y yo, yo soy de Puebla, de un pueblito de 30 mil personas, entonces, cuando yo estaba allá, yo soñaba, pero yo no tenía las herramientas, o sea, en la escuela, ¿qué te van a enseñar? Yo soñaba por medio de las novelas, o sea, Marimar y. No, me tocó la potra, la potra, yo decía, yo quiero ser como la potra, ¿no? Tener mi hacienda y ayudar a los campesinos, ya sabes, entonces, no había educación, sino que un tío de Tijuana fue allá a mi pueblito y él es, él es, él era el único, este, que tenía licenciatura en toda la familia, no sé por cuántas generaciones, entonces, yo decía, yo quiero ser como mi tío, ¿y qué hizo mi tío? Estudiar, y me decía, estudié un montón, hija, estudié un montón, y no nada más, primero fui técnico, luego fui dentista, luego estudié especialidad, bla, bla, y yo decía, guau, y la primera vez que visité una ciudad fue la de Tijuana y yo dije, tenía 14, no, 12, cuando sea grande voy a trabajar en Tijuana, dije, yo voy a estar en Tijuana, pero la educación que recibía en ese momento, pues era muy, muy austera, no te hacían soñar, te hacían aprenderte el libro, pero no te hacían querer formar una empresa, querer, querer trascender en la vida, ¿no? O sea, ¿cuál es tu legado? Desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, con ese dinero ayudaría a la educación, pues hay muchos, muchos municipios, muchos estados que necesitan muchísima educación, así como esto que no sé qué tan cierto, qué tan bueno sea lo del tren que va pasando por todas las, y ayuda con dentistas y médicos, así la educación está muy austera en muchas partes de México que la gente está olvidada, como esta noticia que salió que las seis, seis años de cuentas inactivas van a retirar el dinero, ¿no? El gobierno lo va a retirar y lo va a repartir a la fuerza, a la fuerza, este, ajá, y yo pensé en esas personas de mi pueblo que tienen sus ahorros en sus cuentas que no tienen acceso a un cajero, para mi retiro, ahí tengo mi dinerito que me dejó mi hijo, que mi hijo ya me abandonó y me dejó ahí tanto. Oye, por eso no es muy, no es una propuesta muy popular, ¿no? O sea, al contrario, o sea, va en contra de, de las personas que tienen menos educación y oportunidades, ajá, que tienen menos inclusión. por el video que subiste. Ajá, menos inclusión financiera. Nosotros, pues, estamos al día, hacemos transferencias así. es una realidad bien diferente a la del norte a la del sur del país. O sea, ahí realmente... Pero bueno, chicos, la verdad, les agradezco muchas gracias por acompañarnos al programa y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Gracias, gracias. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. ¡Gracias!